Para la rumba vamos ya, que yo quiero guarachar Para la rumba vamos ya, que yo quiero guarachar Para la rumba vamos ya, que yo quiero guarachar Para la rumba vamos ya, que yo quiero guarachar Para la rumba vamos ya, que yo quiero guarachar Que yo quiero guarachar Que yo quiero guarachar Que yo quiero guarachar Para la rumba vamos ya, que yo quiero guarachar Que yo quiero guarachar